Hola, porque esto lo vais a ver ahora mismo, supongo. Hoy vamos a hablar sobre acertijos en el directo. Tengo 8 o 9 acertijos preparados con diferentes niveles. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hola, familia. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal estáis? ¿En qué países estáis? Hola a todos. ¡Sofi, hola! Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Hola. James, hola. Es que no sé pronunciar estos nombres. Voy a decir search for some. Hola, Eleanor. ¿Qué tal familia? Contadme. ¿Qué tal estáis? Con sueño. ¿Y tú? Yo también. Mira, aquí estoy con mi cafecito. Porque estoy que no me tengo. ¿Qué hora es? ¿Por dónde estáis? ¿Tienes sueño porque son las dos y media o por el día? Hola, Eleanor. Estoy bien, me alegro. ¿Cuánto tiempo lleváis aprendiendo español? Hola, Osama. Primera fiesta es de un montón de tiempo esta noche. ¡Qué bien! Me invitas. Tengo unas ganas. ¿De fiesta yo también? Trabajando. Muy bien. Acabo de despertarme, son las 11. Ah, bueno. Pues si ya estás cansado. Hola, hola, hola. Estoy muy bien, me alegro. En Italia. Ciao, Italia. Dos años aprendiendo español. Ok. Shenz dice, llevo un año aprendiendo español. Un año, muy bien. ¿Y cómo habéis aprendido español? ¿Habéis ido a clases particulares? ¿Cómo va esto? Esperar. Son las ocho y media en Jordania. Ok. Jordania, wow. Eres la primera persona de Jordania, yo creo, aquí. Bastante noche aquí en India. Mucha gente de India. Son las doce y media en la tarde en Puerto Vallarta. Disculpa mi ignorancia. ¿Dónde está Puerto Vallarta? Porque me suena a mi pueblo. Hola desde Escocia. Hola. He estado estudiando español por cuatro años. Wow, eso es mucho tiempo. ¿Y dónde lo habéis aprendido? ¿Habéis ido a una academia? ¿Solos? He aprendido con Marcos, Narcos de Netflix. Ya tú lo sabes. Yo soy de Brasil. Vivo en Latinoamérica y tomé clases privadas por un mes acá también. Ok, eso está muy bien. Llevo... Oh, se me ha ido. Clases de tres años, pero me he dedicado... Llevas dos años en serio, ¿no? Muy bien. Yo llevo como unos ocho o nueve años estudiando español. Wow, eso es mucho tiempo. ¿Y por qué estáis aprendiendo español? ¿Queréis vivir en España o en Latinoamérica? ¿Por qué? Puerto Vallarta, México. Muchas gracias. México. Qué bien. Aprendiendo una lengua extranjera es un proceso que dura toda la vida, yo creo. Sí, yo creo que también. Puedes hablarlo, pero siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Hola, hola. Just started studying Spanish. Uh, that's so exciting. That's so exciting. Muy bien, Reina. Very good queen. Llevo casi dos años estudiando español. Muy bien. Estudio filología de espacia... Española, inglesa, en la Universidad de Jordania. Ok, muy bien. Qué interesante, familia. Irlandés, francés, pero Netflix y mi ex española. Esa es la mejor manera de aprender un idioma, ¿verdad? Te encuentras... Just started learning Spanish. Ok, hay mucha gente nueva, que no sé si me va a entender. Porque viera Barcelona para mi maestría. Bien. Rusia. Buenas tardes. Ok, chicos, una cosa antes de que se me olvide. El otro día pregunté si queréis los vídeos en inglés o en español y la gran mayoría pidió both. Así que lo que voy a hacer a partir del mes que viene, voy a grabar los vídeos y voy a hablar en ambos idiomas. Porque los de julio ya los tengo grabados, así que no los voy a volver a grabar. Pero sí. Entonces, a partir del mes que viene serán en ambos idiomas, ¿ok? Eleanor dice... Lo he estudiado en la escuela desde que era pequeña y ahora estudio lenguas en la universidad para ser intérprete. Guau, qué bien, qué lenguas estudias. Muy interesante. Mucha gente aquí que está... Lucy dice... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ok. El tema de hoy... Era los acertijos. Os voy a contar unos acertijos y a ver si los adivináis. Otra cosa. En el live de la semana próxima había pensado que podíamos hacerlo juntos. Si alguno de vosotros ha aprendido español y queréis compartir vuestra historia y queréis hablar sobre algún tema que pueda ayudar a la comunidad, mandadme un mensaje. DMme y organizamos algo. ¿Qué os parece? I would like to learn Spanish and through my English. Speak Portuguese. ¡Oh! Muy bien, familia. ¡Empezamos! ¿Estáis preparados? ¿Listos? ¿Ready? Ok, la gente se está sumando todavía. Son y treinta y siete. Llevamos siete minutos a Blandi. Empezamos. El primer acertijo. Dice... No es un ser vivo, pero tiene cinco dedos. Ich magie das, Kami. Ich magie das. Alemán. Buena suerte, Leonor. Cántanos algo. No, no, no. Es un servicio que eso gratis no lo hago. Es un talento muy particular que no puedo exponer así. Repito. No es un ser vivo, pero tiene cinco dedos. ¿Qué es? La mano... No, porque... La mano pertenece a un ser vivo, ¿no? Pero no es un ser vivo. No es parte de un ser vivo. Filipinas, hola. Hola. Va, familia. ¿Alguien más? No es un ser vivo, pero tiene cinco dedos. ¿Qué es? There you go. The teaching couple dot online. Lo ha acertado. Muy bien. A glove people guante. ¿Por qué? Porque el guante tiene cinco dedos, pero no está vivo, porque es una prenda ropa. Ruby queen. Eleanor, los guantes. Exacto. Muy bien. Exacto, familia. Bravo. Takatá. Eso es un guante. Ok. Sticker for the teaching couple dot online. Muy bien. Ok, siguiente. Next one. Ay, Dios mío. Va. Si me das de comer, viviré más. Pero si me das de beber, moriré. ¿Qué soy? Irán. Hola. Repito. Si me das de comer, de comer, viviré más. Pero si me das de beber, moriré. Sticker for WG.gsd. Bravo. Fuego, familia. ¿Lo entendéis? El fuego. Por ejemplo, en la barbacoa, pones carne o pones pimiento, comida, y el fuego crece. Exacto. Pero si das guagua, adiós. Muy bien, muy bien. Qué listos. Cheers. Ok, siguiente. Esto es un poquito más largo, ¿eh? Dice... Una noche lluviosa, un chico aparece muerto en su habitación. El ama de llaves estaba barriendo, el mayordomo limpiando y el jardinero regando. ¿Quién es el asesino? Uy, me permite. Joey Marino, ¿cómo estás? Bien, gracias. Good. Perfecto. Language sisters. Hola. Saludos también para vosotros. Hola, Maya C21 Arquitectura. Ok, repito, I repeat. ¡Hola, Deutschland! Oh, my God. Me tengo que centrar. Una noche lluviosa. Imaginaroslo. Está lloviendo. Es de noche. Un chico aparece muerto en su habitación. In their bedroom. There's three people in the house. Hay tres personas en la gente. En la casa. En la gente. El ama de llaves estaba barriendo. El mayordomo estaba limpiando. Y el jardinero estaba regando. ¿Quién es el asesino? Asesino, the murderer, quien mató al chico. ¿Quién es? Es una de estas tres personas, ¿ok? ¿Pero quién y por qué? Repito. Josep, Nilsson, Profirio, Shanes, Eleonor, Shabby. ¿Por qué? I mean, it's always the gardener. In all the movies. But why? Eleonor, bravo, reina. Very good. Porque estaba lloviendo, claro. Estaba lloviendo. Entonces, no hacía falta regar. Entonces, si dice que... Ay, estaba regando. No. We don't believe you. Excusas. Excuses. Exacto, Yusen. Because it was already raining, claro. El jardinero porque estaba lloviendo. Muy bien. Difícil para mí. Bueno, un poco. Si llovía, ¿para qué regaba? Claro, esa es la cosa. Era una excusa, entonces. Como su trabajo es ser jardinero, dijo... Yo no fui, estaba regando. No. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Next. ¿Qué es completamente tuyo, pero solo lo usan los demás? No voy a ir acortada. Era difícil. Yes. Era difícil. But that's what you need in life to grow. Am I right? Repito. ¿Qué es completamente tuyo, pero solo lo usan los demás? Oh my god, another sticker for WBG. Exacto. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Porque eres muy bueno o muy buena en esto. Exacto. El nombre. Esto ya lo sé, entonces no voy a contestar. You don't want to show off. Do it. Show off. Muy bien. Hola. Exacto, el nombre. ¿Entendéis por qué? Joshua. Ok. Joshua, felicidades. El nombre exacto. Exacto. Porque pocas veces te llamas a ti mismo, ¿no? Ok, siguiente. Esta es también facilita. Fácil para que os relajéis. Y luego... Mi nombre es Vlad. Hola, Vlad. Ok, let's go. Sin luz no existo. Pero si me da la luz, me muero. ¿Quién soy? Repito. Sin luz no existo. Pero si me da la luz, me muero. ¿Quién soy? El sol. ¿Por qué? ¿Por qué? Joshua. Tenemos un problema. ¿Por qué, gente? ¿Por qué? Dilysrat said el sol, la oscuridad, flower, la oscuridad, candle, oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué flower? Sin luz no existo. Pero si me da la luz, me muero. Ok, ¿sabes sentido? No, es una buena. Flower. Pero no, es la oscuridad. Oscuridad. La oscuridad. Like darkness. La oscuridad. Muy bien. Ok, familia. Este es un poquito más largo, así que prestar atención, ¿ok? Dice así. Shabby dice, porque si hay luz, no hay oscuridad, claro. Muy bien. Ok, yo os doy el siguiente. Candle porque it melts when you light it, also known as it dies in a way. Sí, pero la candle también existe sin luz, ¿no? Entonces, pero, buen razonamiento. Next. Imaginad, estás escapando de un laberinto. ¿Laberinto, do you know what it means? Estos cuadrados que tienes que hacer así, y así, y así, y así. Like maze. Just in case. So, estás escapando de un laberinto, y hay tres puertas, exacto, divisa, hay tres puertas frente a ti. So, tres puertas. Imagine. La puerta de la izquierda conduce a un infierno. What is infierno? La primera puerta lleva a un infierno. How do you say infierno in English? Hell. ¿No? La segunda puerta te lleva a un asesino. Fire, hell, hell, exacto. Muy bien, familia. Y la tercera te lleva a un león que no ha comido en diez meses. ¿Qué puerta eliges y por qué? Repito, estás escapando de un laberinto, y hay tres puertas. La primera te lleva al infierno. La segunda... ¡Viva el positivismo! ¿Qué es esto, Marina? La segunda te lleva a un asesino. Y la tercera te lleva a un león que no ha comido en diez meses. ¿Qué puerta eliges y por qué? Si quieres vivir, claro. ¡Es igual! ¡Es más fuerte! Muy bien, familia. Exacto. León ya está muerto. Diez meses sin comer. Hello. Eleonor, muy bien. Shanes. Yuse Nilsson, muy bien. Yuse Nilsson, muy bien. Joshua, muy bien. La primera, no. El león. Muy bien, familia. You guys, you're smart. La de la infierno ya hace calor. Exacto, el león estaría ya muerto. Muy bien. Porque después de diez meses sin comer... Ok. Siguiente. Esta también es un poco larga, pero... You can with this. You can. Ok. Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. ¿Qué? Cada mañana toma el ascensor, de elevator, hasta la planta baja para ir a trabajar. A la vuelta sube siempre hasta el séptimo piso, en ascensor, y los otros tres pisos andando. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué sube solo siete pisos en el ascensor, y los últimos tres andando? Hola, José. Hola, chicos. Ok, repito este acertijo. Un hombre vive en el décimo piso, en el piso diez de un edificio. Cada mañana baja en ascensor para ir a trabajar, y a la vuelta sube hasta el séptimo piso, hasta el piso número siete, en ascensor, y los últimos tres andando. ¿Por qué? Hola, Dinesh. Sí, nunca he sido. Eleonor, bravo, reina, pero la siguiente es muy difícil, así que hold on tight. Para hacer ejercicio, ya, that's a good one, pero no, exactamente. ¿Por qué es sótano? Buenas noches. Exacto. Y no aguanta el botón número. Si no llega, like we say to reach, no llega al botón del piso diez. Entonces llega al siete, y los últimos tres los sube andando. Yo creo que esto lo ha escrito alguien de Estados Unidos, porque aquí los pisos también a veces son para abajo, o es un grupo, entonces llegarías, no tendría por qué haber problema. Pero supongo igual que en Estados Unidos normalmente los ascensores están como en una columna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, I guess. Porque entonces el hombre era bajito, y al subirse en el ascensor no llegaba hasta el número diez, entonces le daba al siete, para llegar al siete, y luego ya subía por las escaleras. ¿Ok? Exacto, él es demasiado bajo. Muy bien. Va, ¿cuántas quedan? Una más, la última, y la más difícil. Quien gane esto es el rey, o la reina, de los acertijos hoy, ¿ok? Vamos, la última. Hay un fantasma en el séptimo piso. Tal vez, seguramente sí, pero no tiene que ver. ¿Qué estás bebiendo? Café. No puedo preguntar ni si puedo tener un fantasma. Pero si estás solo, o en época de coronavirus, no creo que mucha gente quiera subir con el hombre en el ascensor. Tú hablas rápido. Lo siento. Voy a intentar hablar más despacio. Pero la gente en... No me escuchas. Yo creo que es un problema con tu teléfono, porque los demás me estáis escuchando, ¿no? ¿Qué mala suerte? Pues sí. Sí. Ok, should we go with the last one? La última y la más difícil. Se escucha bien, vale. Ok, voy con la última. La velocidad es normal. Ok. Perfecto. Es que a veces no controlo. Muy bien, vamos, familia. Un hombre se encuentra tendido e inerte en el suelo de un prado. Let's revise the... I'm sorry. El gallito. Let's revise the vocabulary. Un hombre se encuentra tendido, tumbado e inerte, es decir, no se mueve, sin movimiento, en el suelo de un campo. Ok, una campa en un prado. Ok. Cerca suyo vemos una mochila cerrada. Una mochila. Y la mochila está cerrada. Ok. No hay ninguna otra criatura ni en el prado ni en sus inmediaciones. Es decir, ni en el prado ni alrededor, ni cerca. Ok. ¿Cómo pudo morir el hombre? Aparece un hombre muerto en el campo. Cerca del hombre hay una mochila. La mochila está cerrada. Y no se ve a nadie alrededor. Nadie al que se le pueda echar la culpa de su muerte. Hola, Emre. Entonces, ¿cómo pudo morir el hombre? ¿De hambre? No. Está relacionado con la mochila. ¿Qué es una mochila? Una mochila. Esto es una mochila. Backpack. His fate. Rayos. Ok, original. Ajá. ¿Y qué tiene que ver la mochila entonces, James? Pero es buena, rayos. I mean... Voy a repetir con el vocabulario original, ¿ok? No pudo abrir la mochila donde había la comida. ¿Por qué no la pudo abrir? No. Repito. Un hombre se encuentra tendido e inerte en el suelo de un prado. Es decir, se encuentra tumbado y sin movimiento en el suelo de un prado. Cerca suyo vemos una mochila cerrada. No hay ninguna otra criatura ni en el prado ni en sus inmediaciones, en su alrededor. ¿Cómo pudo morir el hombre? No entiendo el tema, ¿puedo repetir nada? Es un acertijo. Se intenta abrir la mochila, pero no puede. Reda Bernig, send me a message. Because in the middle of this, I can't. But if you get a flight, why not? La mochila era locked up. Cerrada. El hombre está durmiendo. Eso pensé yo al principio, pero no, está mórtico. Él está tomando la siesta. No, no, no. No es siesta, está muerto. Repito última vez, ¿ok? Un hombre se encuentra tendido e inerte en el suelo de un prado. Cerca suyo vemos una mochila cerrada. No hay ninguna otra criatura, ni en el prado, ni en sus inmediaciones. ¿Cómo pudo morir el hombre? I don't understand very well the Spanish. Well, don't worry, because you can learn it. That's what you're here for. Yesterday I put up a video for a beginner, so you can go and check it out. If you guys have like 10 popular verbs, you can go and check it out. Also in this, you give up. Come on, one more attempt. Un intento más y lo digo. No manos. No entiendo. Diles rat. No te entiendo. Ni idea. Tiene que cortar. ¿Cortar el qué? ¿Cortar el qué? Digo la respuesta. ¿Puedo decir la respuesta? People, there's one sticker that you can win. One imaginary sticker. Try it. La pregunta es, un hombre se encuentra muerto en el suelo de un prado. Cerca suyo vemos una mochila cerrada. No hay ninguna otra criatura, ni en el prado, ni a su alrededor. ¿Cómo murió el hombre? Su mujer le llamó y le dijo que ella estaba chequeando su... ¿Puedes darnos más tiempo? I don't think I can because people will slap me. Probably you guys want to know the answer. If you don't want to know the answer, skip it. Es un espantapájaros. Ok, original. I like it. Pero no. It's real and it's dead. Hola, I'm Lera Virjo. I'm going to learn when you speak Spanish. Of course you will. Of course you will understand. Like if you put your mind into it, you can. I swear to God. It's just a language you will be able to. Don't stress. ¿Lo mató quien lo encontró? ¿Quién lo encontró? No hay nadie alrededor. No han encontrado a nadie, ni en el prado, ni a los alrededores. Entonces. Give up. Ay, gracias. Gracias. Me costó tres euros en una charity shop. Gracias. No, eso no le mató. Ok, should I say the answer? Digo la respuesta. Topic y sacertijos, like riddles, como adivinanzas. Me rindo. Digan la respuesta, por favor. Ok, people. La respuesta es, el hombre se tiró con un paracaídas y el paracaídas nunca se abrió. Entonces, y todo, y la mochila estaba cerca, porque la mochila era la mochila del paracaídas. Y por eso estaba cerrada, porque la mochila se tenía que haber abierto, pero no se abrió. Pero, ¿entendéis? ¿Sabéis lo que son paracaídas? Parar, caídas. To stop the folly. Paracaídas. Es un deporte de riesgo. No os lo esperabais. What about people? I mean, I know. You guys. Pero ahora tenéis esto, lo podéis traducir a vuestro idioma. It's a really good, like, conversation start to like, hey, do you want to hear a riddle? Pobrecito, sí. Bueno, yo compro el paracaídas, yo también, ahí me encanta. Yo la verdad es que en tiendas normales yo ya ni compro. Ah, me gusta. Poor boy, ya. Él saltó de un avión, probablemente. Muy difícil, ahí no... Makes sense. Toreador, ¿no? How different is Spanish of Spain and Latin American countries? It's the same, es el mismo idioma, simplemente es acentos diferentes, también hay coloquialismos diferentes. I mean, there's slang in every country, like, Colombia has its own slang, Argentina has its own slang, España has its own slang, pero el idioma es el mismo, te van a entender. It's a matter of accents. Ok, ¿qué más tiene que deciros? Ok, ya. So that's all, there's no more riddles. Pero si alguien quiere participar en un live la semana que viene, si habéis aprendido español, habláis español, no tiene que ser español, perfecto, no te preocupes. y queréis contar vuestra experiencia para motivar a los demás, mandad un mensaje y eso, y we can make it happen. No tengo cualquier idea, no tengo cualquier idea, no tengo cualquier idea. Well, if you're learning, keep going. And pushing. Imagine yourself in one year. Imagínate en un año. Mi papá va a contestar durante el año. Pero yo y mi hermano no somos como él. ¿Es español tu primer idioma? Like, I was born bilingüe, because when I was born, we have two languages, Spanish and Basque, so yeah, Spanish is like, one of my first languages. I would say both are my first languages. Could you say this? Ok. Yeah, why not? I mean, I would say gracias, because I'm from the north of Spain, so we'll pronounce the C like, gracias. But someone from the south of Spain, in the Canary Islands, in Latinoamérica, they would say gracias. Gracias. Oh, y gracias, Neón. Próxima de Chequera. Sí, ¿verdad? Buen consejo. Algunas palabras en latín que no puedes usar en España. La verdad es que nunca he estudiado latín. No te puedo decir ahora mismo una palabra en latín, pero muchas palabras de... O sea, el español viene del latín, así que... Pero no te puedo pinpoint exactly a word. Gracias por este live. A ti, Eleonor. Nos vemos, Reina. Cristina dice, muchas gracias. That's so good. That's so good. That's the point. Progress. Progress. If it's one word here, one sentence there, something else that you know. Gracias a vosotros, familia. Entiendo el portugués, pero no falo. No, I don't speak Portuguese, but I can understand. Ok, familia. Pues esto es todo. Shukran. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Sois muy majos. Ok, familia. Pues os dejo. Dejaré el live. Sí, maestro live, ¿no? Dejaré el live en la página de Instagram. Espero, porque a veces que no me funciona y no entiendo muy bien esto, pero lo voy a intentar. Y eso, intentar contarles los acertijos a vuestra familia y todo esto. And you tell me, listen, if someone that you know solved this last one, give them a sticker for me. Gracias. Adiós.